Baby, I'm a rockstar, baby, I'm a rockstar, yeah, yeah, yo soy rockstar, yeah, 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 yeah Prendo un vlog y me desayuno y contra la envidia me vacuno Me siento tan oportuno de lograr lo que ninguno pudo Yo me enrobo el show porque tengo muy piquete Yo tengo tu flow pero te falo real Tú crees en mí como tú crees en Jesucristo Yo me critico y soy lo más cabrón que tus ojos a mi Dios Y mis enemigos vienen y van por el mal de envidia como un capitán navego Otro corte más, otra canción más que pego Otro año más victorioso en el juego Aún tengo recuerdos de mi pobreza Lindos tiempos pero que pereza Dicen que palos doblados jamás se enderezan También dicen que el que no sueña nunca progresa Muchos de los que a mí me traicionaron Me hicieron frente y me desafiaron Pero me encanta porque nunca me han logrado El más cabrón es un saludo a los que se miraron Amplio Estimuloso como yo Ustedes son mierda y la mierda flota en el inodoro Voy paso a paso en esto nunca me acuerdo Abro paso para el meteoro El universo exploro La mombra y es lo que me incorporo Estoy tan caliente y siento que me evaporo La mombra y es lo que me incorporo